Y vamos a jugar una partita de Mangle Man La primera edición, así como del pinche Poli Station Ay, se escucha un poco distorsionado Vamos a jugar contra Good Man El hombre que te corta la piscina Eh, ok, ¿no? Te corta la chulita Good Man, el que te da Good Man ¿Cuánto te da 80.000 puntos por sacar la chicha? Ok, vamos a jugar con mi Joystick Eh, estamos instant preparados Sobre preparados Soy un hombrecito azul que le gusta disparar bolitas de limón Juguito de limón everywhere No me mates carita sonriente Mi carita bonita, no me mate porfa Carita bonita Ay, coche, supongo que se me caigo en osho Mierda Integridad del casco baja Coño No Usted Oh, mira un limón Un limón Un limón Saber el limón A ver Dicen que con la S se guarda Con la L se carga Mire, estoy cayendo infinitamente Wow Ya, ya, ya me la sé Y entonces cuando crea que voy Que esté seguro para guardar algo así Me hay que guardar Como ese momento Fuck Fuck Me, me pegué con un Shum A ver Dinámica por Blitz Uuuu Ay mierda No amigo Shum Wey, Shum wey Pero Shum No me Shum des Rájate con un Shum, ve que Shumcito Shum si Shum Shumcito Shum Shum chum 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 chito Shum chito Pero Shum No me botí Shum Pero Shum 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 Muere te pues Shum Oh wey ta Ya a ti te conozco Chichi chum 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 chupa Chupa pick Uuuu Ya, ya tengo identificado Uy necesito un poquito de vida Antes que vengan las tijeretas La tijereta la tijereta Ay uy uy Los motorcitos de una buena suerte Los mastillitos de una buena noche los martillitos la buena vida solo 100 pesos cada martillito acá estamos con cuadritos de avena que tienen ojitos ay no me mires con esos ojos que tienta esa mirada tan sensual vaya ojitos ojitos pajaritos siempre miran aquí ok ya no, ya está muerto bueno no hay más ojitos pajaritos yo voy caminando tranquilo mierda, yo dije que no haya más y salieron 4 mujeres de esto se mueren se mueren, que se mueren dije esta cosita sube por acá hay pinche pendejita pinche twilight no quiere contigo y no tiene nada que ver conmigo no pinche twilight vete de acá tú no tienes la dignidad para estar con madre galaxia porque madre galaxia te desprecia bueno subimos las escaleras 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 vamos subiendo por las escaleras porque yo tengo un amiguito que tiene que su amiga son las escaleras bueno saludos por acá para finoraptor saludos también para oscar que también es como la dupla de bardo diría yo visiten el canal ahí se los voy a dejar en la descripción y bueno esto es como lo clásico bueno esto es del año 87 bueno este juego fue creado hace años estoy jugando una guama vieja que la chucha miren that pixel es loco se ve hermoso hermosamente divertido uy no me mate no me mate no me mate ojitos de avena quaker avena quaker era para los coqueros uy casi se me va el limoncito muérense 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 señores este juego saben que yo nunca me lo pasé todo a punto pero hay un puto ciclope que no me deja ganar el juego lo sabían pues yo si lo sabía pero ustedes no sabían que un ciclope nunca me dejó terminar el juego porque se desarmaba y dejaba la cagaba que hay acá sorpresa tijeras 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 no me cortes por favor coño es que me voy a irme de coña de puja madre es que ay es que de puja madre es que ustedes son la hostia no la hostia no no señor hostia señor hostia no me hostia en mis hostias tengo hostias para vender y hostias para los hostiones bueno no me hostio hubiera sido un gran hostiazo si me hubiera dado una hostión bueno chiquitina aquí estoy ay no te pongas a bailar en el escalero y bájate sé digno y no te pongas en 4 ay bájate bájate shum shum wein me quería matar ya ay no 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 ajajaja jajajaja casi me caigo el hoyito ya ya ese te da un paso largo ahí ajale haajajajajajajajaja te vi te te vi te te vi teé te vi levitando en mi levitación analmente levitada apretamos un save ok oh fuck 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 the police fuck the police el medito el medito del medito Veo un caminito de barritas de menta O barritas de chocolate, no sé Ay, yo no sé Ay, yo no sé Ay, maricón, maricón tú, no maricón No, maricón, maricón, maricón Para allá, maricón, maricón, maricón Eh, perdón Un save Uy, la canción, no la escuché hace rato Canción de vaqueros Venga, para acá, chiquitito Bien, pendejito, mamito Ay, no me peco la tijerito Ay, mamito Ay, bueno, ay, bueno, ay, bueno, ay, bueno Ya, ok, la cagué, la cagué Aléjate Vete Vete, hombre, te dijera Vete 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 de acá, vete Y te maté Con mucho, mucho jugo de tomate Para Para Timoteo Para mis amigas I like to talk to Timoteo Ok Eh, bueno Eh, 140.000 puntos Nah, 14.000 la hueá chanta Igual me dio 80.000 Uno abajo Me faltan 5, coño Vamos a cortar la electricidad A Elekman, supongo A este le hacen daño la tijera, ¿o no? A ver El hombre mascarita Mascarita dorada Que te pilla la corriente Ay, ay Yo siento una corriente Que me sube y me baja Ay, ay, que me sube y me baja Ok, cositas bonitas Que prenden lucecitas Ay, 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 ay Hay muchos de ustedes Que están No, puh, mierda Vení para la esquina Anda, parate a la esquina Como lo hacen las putitas De la 24 con Julio Pero, pero, uy Pero, pero Déjame, puh Déjeme El corazón me está matando Sáquenlo, sáquenlo La electricidad me está matando Déjenla, déjenla Necesito una respuesta Un tomás de sin condón Déjeme, déjeme Save Ok Ok No, mal Mal Ok Tú quieto Pero Usted no entiende Que un quieto Ya, eso Ahí quietecito Se ve más bonito Ay, epic sonido Me gusta el sonido Más moderno A la police station Suena mejor A ver Ya, así se esquiva Así se mece Así que empiece Ah, ya me acuerdo Esta parte era re difícil Te salieron unos monitos De mierda Ay, muérense Muérense Pero, weón L Saludos con una mano Yo no soy la hostia En esto Lo admito Porque este juego Es el más difícil De toda la saga De Mega Man En serio El más difícil Tum Tum A ver Tum No Así Tum Tum Música Tum Música No la necesito No la necesito No la necesito La necesito Hombre Me va a costar mucho pasar acá Ay, ay, ay Es que me caigo, Manolo, es que me caigo Ay, 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 Manolo Manolo Tero Manolo, Manolo, Manolo No te caigas, Manolo Manolo, Manolo Man, Manolo Man No te caigas No, 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 no Marcianitas No, 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 marcianita Marcianita, marcianita Ay, 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 mamus Ay, mamus Marcianita La pretase Hola, ahhhh Marcianita Ay O ahí o dónde están esto, amiguito Pero Claviculas Sin ver más películas Creo que Tard o temprano Ah, pero estoy Puro pudiendo Puro pudiendo Si puedo hacer esto Muérete Pero muérete Eso Coño El coño de tu matro Ah, jale A ver Ay Creo que me suena a papita Tengo la papita Quizás para sacarme al ciclo por encima Tal vez esta vez pueda cumplir mi sueño De pasarme el primer Mega Man No me importa a como de lugar Si tendré que hacer trampas lo haré Quiero tener la satisfacción de pasármelo nomás Para completar una cosa en mi lista de cosas por hacer Eh, un momento Ahí está Toma, hostia Ya Uy, como que se ha chicado la pantallita Mierda, la electricidad Por obligación te sigue Y te saludo con una mano Hola Me acuerdo que esta cosa siempre se lo pechaba a mi amigo cuando iba a jugar poli-techo en su casa Y ahora yo lo tengo y ni me da ni pinche puta gana de jugar Aunque sea pinche puta gana Yo te saco el corazón Las mentiras se te escapan Ele Ok, clavículas Estoy a punto Oh, oh No me saluden Es así No me gusta que me saluden con las manos Es algo De mal beneficio Así como para la buena salud Y la salud ¿Qué hay acá? A ver Yo sé que acá me Soy bueno para caerme Pero hombre Casi me caigo Ay, casi me caigo Ay, Manolo que me caigo Ay, Manolo que me caigo Manolo, 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 Manolo Me caigo Fuck, fuck Instant Pasada De moda Pasada De moda Yo nunca sigo Lo que está de moda Oye Ay, arrancate Arráncate No, esas aguas son duras No se matan Duro de matar dos A ver De alguna forma Tengo que llegar A aplicar Save Bebe Se me había cortado El audio De mis audífonos Lo siento Save Bebe Pero hombre Saluda con la mano Si te atreves Ok Esta güey está muy pesa No saluda Si te atreves No saludes con la manito No saludes con la manito Si, pepe Pero hombre Esa güey te quita la mitad le gane justito casi me mata casi casi electro más me mata hay que te pego te dolió que te pego me delicia alicia en el pa y las maravillas hay sushi pego ok 2 abajo y faltan 4 4 normas hombre 4 normas compare a ver a ver a ver parece que la electricidad le hace daño a la agüita si no me equivoco hombre hielo el hombre hielo a ya me acordé esta etapa esta cuestión no pasaba mucha rabia mucha rabia pero es un secreto eso es un secreto como hacer el kiko en el área de todas muchas cosas muchas cositas muchas cositas eso son del demonio es hombre de verde de cachontarla en la cabeza no más como un zombi espérate ese algo malo va a pasar acá aparece la canción amigo pingüino amigo pingüino amigo pingüino pinche amigo pingüinito no me cague la onda no me cague la onda pingüino con cómo se llama con hélice de avión weón no es a matar al teniente que se murió unos días después de camino a weón voy a dejar de hablar weón ahí arrancate no pingüino estos pájaros juliado ok quien se quita quitesitos se ven más bonito pero pingüino pingüino volador los pingüinos vuelan weón el mundo se revoluciona es como revolución aquí le vamos a hacer programanda programanda propaganda digo a la nueva serie de televisión revolución que haría si se te corta la luz o mejor dicho que haría si se te corta la pichita la pichita la pichita la chulita hay chuli hay chuli como le dan hace tiempo que ya no te da a ti chorito mojado o pero clavículas a ver bien bien ok la p de power o la p de pacman ok me guión pero cojeme a mí elígeme elígeme tú 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 oye no me deja subir el me Peyton esta bien es un atún atún pero atún van a comer atún 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 ah pero atún 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 pero atún hay atún hay atún hay atún con un poco de mostaza hay atún no hay atún hay atún hay atún solo para ti hay mierda no no se vale pa mi no se vale alguien pero ya otra vez no mal mal toma ahhh manolo que me espera manolo mata manolo mata manolo mata manolo pero me dice tengo que gastar las tijeritas así como voy a cortar el papel atún 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 con pan ahhh ya 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 entendí ok ok atún 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 déjame subir atún 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 no dices meddey señores amigos ya esto tiene que ir released late porque tomen son rigidos tun 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 怎麼 de daá mal ahora a ver tengo entendido a una cosa una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa A brincarse Maricones Pero Clavículas La vi venir Jajaja Jajajyo Pero Jajajyo 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 Nadie te jajjo Como he Jajajyo Jajajyo Jojojojojo Es que como tú No has ido Jajajyo Jojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojoo ¡Ay! ¡Pinche pingüino! A ver Esta parte Me acuerdo que me costaba mucho ¡Ay! ¡Manolo! ¡Manolo! ¡Eh! ¡Manolo! ¡Manolo! ¡Manolo Otero! ¡Eh! ¡Zapatito! ¡Zapatito! ¡Eh! ¡Sube! 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 No esperes que aparezca el otro bueno Ya, chao, 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 chao La vela, la velita Ay, la velita Como quiero Yo quiero la vida Yo quiero la vida ¿Sabéis lo que significa? Yo quiero la vida Eso Menos mal que no hay trampa Picho pingüino, picho pingüino Oh, una pitita, una pitita Una pitita, una pitita Una pitita No, pingüino No, me pegó el pingüino Mira, a este Pinche hay que pillarle la corriente Toma 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 Ni siquiera tuve que hacer Save the day Eso se llama Estar seguro de uno mismo Y ni me tocó Bueno, chiquitos Eso ha sido todo Aquí en nuestra edición de Mega Man El primero, el de PoliStation Chiquito Bueno, comenten, suscríbanse Atentos a cada video Ahora yo ya estoy de vacaciones Acabo de salir hoy día mismo oficialmente Así que Bueno Para los que andan perdidos de fecha Salí el 7 de vacaciones Así que Desde Ahora voy a empezar a subir Más videos De forma constante Así que atentos Canal a la actividad Y también No se olviden de darle Me gusta Acá al Facebook Y Por favor Suscríbanse también A los canales Y ver a los videos De uno Cuanto amigos Quiero dejar acá En la suscripción Le digo En la suscripción Bueno Nos vemos Adiós Cuídense Chao chiquititos Los quiero Bye Bye Chau 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 Gracias.